Al contrario, bueno, como mando la mano, son los elementos tangibles, o sea, los que podemos percibir. Y son los que representan a la marca de forma visual. La marca, con todos los elementos intangibles, es la personalidad y el logotipo es su apariencia. Y bueno, pues ahí ya juegan los elementos como las formas, los colores, la tipografía, etc. Aquí, por ejemplo, en el caso de Coca, sí pueden identificar cuál es el logotipo, ¿no? ¿Todo bien? Sí, perfectamente. Y la identidad de marca, ¿ustedes cuáles serían que es la identidad de marca? Obviamente son los anuncios comerciales, pero ¿cómo la describen ustedes a Coca? ¿Cómo se vende Coca? Momentos familiares. Momentos familiares, ¿qué más? De amistad, ¿no? De amistad son momentos. ¿Y qué juntan? También es parte de identidad de marca. O sea, la parte de que una parte es más angosta y más ancha es la parte de arriba. Esa es parte de la identidad porque son cosas tangibles e intangibles. Tangible en el momento en que tú puedas sostener la botella e intangible en el concepto de que ningún refresco de Coca tiene la misma botella de Coca, si se dan cuenta. Entonces, eso ya es intangible. Entonces, o sea, como retomando este concepto Coca-Cola, toda la parte de la que no vemos, pero que sí se percibe de alguna manera es que te regala momentos de felicidad, momentos con tu familia, con tus amigos. Y bueno, eso es lo que nos venden y de manera física, pues está la botella, su logotipo. De Coca-Cola podremos dar como una catedra, ¿no? Pero esta es como la idea principal. Ok, en el caso de Starbucks, aquí está muy definido cuál es el logotipo y cuál es la experiencia que te está ofreciendo la marca. O sea, volvemos a lo mismo, es la identidad. Pero aquí es como lo estamos percibiendo. Pues desde esta parte de calidad, de estatus, confianza, sentido de pertenencia, todo esto es la identidad de marca. Por ejemplo, tenemos que en cuanto a sus servicios, por ejemplo, no sé, bueno, ahorita que ya nos comentaron un poquito sobre su negocio, sus ideas. Starbucks, ¿qué tiene? Que llegas y de entrada todas las cafeterías tienen como un ambiente muy típico de ellos, ¿no? Se puede trabajar, es tranquilo. Y los trabajadores, pues igual, simplemente el hecho de que te pregunten cuál es tu nombre y que lo anoten y te llamen, es esa sensación de que eres bienvenido, de que eres querido. Entonces, ojo, tratemos de llevar esa idea a su negocio, a su idea, a su emprendimiento, ¿va? Ok. Victoria's Secret. ¿Qué es lo primero que piensan cuando escuchan Victoria's Secret? ¿Qué es lo primero que piensan cuando escuchan Victoria's Secret? ¿Cómo queremos que los demás nos identifiquen? ¿Qué queremos transmitir? Hay que tener en cuenta que estas marcas, para llegar al momento en el que pasaron años de conocerse, de conocer a su producto, conocer a las personas a las que lo van a vender, y fue progresivamente. Pero eso no significa que nosotros no podamos empezar a hacerlo con nuestra propia marca o empresa. Aquí nada más como dato, por ejemplo, al momento de realizar esta presentación, buscando Victoria's Secret, lo primero que te sale nunca va a ser su logotipo. Victoria's Secret y lo primero que sale son imágenes de las chicas, es más, tal vez ni siquiera de la ropa, de las chicas y sobre todo del desfile. El desfile se transformó también en su identidad de marca. Entonces, bueno, como dato, el desfile de este año se canceló porque, pues, como tenemos que tomar en cuenta que es una sociedad que está cambiando mucho, estamos rompiendo muchos estereotipos, muchos cánones, y, pues, bueno, la gente dice que le faltaba renovarse, ¿no? Ya no, se transmitía en televisión y la verdad es que la audición cada vez bajaba más. Entonces, pues, es como algo emocionante porque lo van a cancelar, no lo van a volver a transmitir hasta que se cree un nuevo concepto para esta marca de Victoria's Secret. Sí, es muy importante saber en qué momentos nos estamos desarrollando, porque todas las marcas se tienen que estar actualizando a los momentos de ahora. O sea, que si las personas quieren ser más eco-friendly, que si los millennials son las personas que más consumen. O sea, el 80% de las ventas en los generales es millennials. Por lo tanto, dependiendo del giro de su empresa, ¿cómo lo van a vender y cómo lo van a presentar? También en el momento de las redes sociales, ¿cómo lo van a manejar? Ustedes como empresa deben de manejar mínimo dos redes sociales. No sé, ¿quién de ustedes ya tiene como una empresa más fija? O sea, ¿que ya empezaron o todos están en idea todavía? Ya empezamos, pero sí, claramente necesitamos empezar a presentar los diseños como tiene que ser. A partir de una serie de diseños que hicimos, necesitamos obviamente cumplirlos. Después necesitamos obviamente darlos a conocer… ¿De qué es tu empresa? Tenemos dos formas, el primero es productos deportivos para el ciclismo y el segundo va a ser capacitación. Capacitación, ok. ¿Quién más se puede decir de qué es tu empresa? Nosotros es un producto que tenemos ahora que ya con muchos países, actividades que tienen que ver con el desarrollo internacional, emocional y económico. Ok. Y que queremos expresar, no nada más comunes, sino a otra nivel, sino a otra nivel, a otra empresa. Tienes un hábito más cultural, ¿no? Social. Yo hago un viaje privado. Ajá. Soy educarista y tengo la orientación de la ecoturismo, que es muy natural en el centro de la ecoturación. Y para mí también mucho de la ecoturación. Ok. Miren, ahí pueden hacer networking, no sé. Te llevo a mi story. ¿El tuyo? Gracias. Es el tema de conocimiento para el perdimiento y un reportador, no hay con finanzas. Ok. El tema de educación financiera, podría ser… Muy importante la educación financiera. Es precisamente el campo a todos. No hay ningún mercado de los niñes, las cuestiones financieras en el sector de la ecoturación es que se le hacen para ellos, para aquellos, para los niños, 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 para los niños. A los 80% de las personas, los niños con los niños, el niños y para los niños. Ok. Exacto. Interesante. Sí, sí, tienes toda la razón. ¿Para acá? ¿Son unos qué, perdón? Son de las terrienadas. La enfermera, la enfermera, ok, ok, y tú, ok, perfecto, muy bien, muy bien, bueno, les pregunto esto, para más o menos, llevando de la mano, que tienen, los que ya están avanzados, los que van a empezar, por eso, vamos a dar como un repaso así súper rápido de conceptos básicos de diseño, con la finalidad de que vayan tomando como la jerga, al momento de que ustedes quieran hacer sus primeros voces, inclusive cuando lleguen a trabajar con un diseñador, más adelante, porque obviamente su empresa va a crecer y van a poder delegar ese tipo de trabajos, pues, que se puedan entender, o sea, que entiendan el lenguaje creativo. Entonces, aquí, Yera nos va a ayudar con esta parte de los conceptos básicos. Muy bien, bueno chicos, primero son cosas como básicas, vamos a diferenciar lo que es un signo de un símbolo, para pronto un signo es algo que llega a nivel mundial, o sea, es algo que da información exacta, tenemos como por ejemplo, los signos de puntuación, el signo de más, menos, signos matemáticos, este, ah, obviamente este es el signo de prohibido, y bueno, en este caso no vamos a tener como tanto problema, porque no, mira, aquí, perdónenme, error, esto no es. Entonces, decimos que son información del lenguaje universal, que pueden ser comprendidos en todas partes y que nos dan una información exacta, a diferencia de los símbolos, que pueden ser una imagen, una figura, pero este transmite ideas, son como conceptos más abstractos. Por ejemplo, el del corazoncito, que puede ser que sea amor, pero también puede que para otra persona represente más pasión, represente ternura, no sé, o la carita feliz, ¿no? O sea, sabemos, sabemos que es alegría, que es felicidad, pero no justo como una carita significa que voy a restar o que voy a multiplicar, son conceptos, más bien son ideas que nosotros le damos a esa figura. Y también, por ejemplo, el caso de, este símbolo de Mickey Mouse, para unos puede ser Mickey Mouse, para otros significa Disneylandia, para otros significa fantasía. Entonces, nada más tener como bien claros estos dos conceptos que nos van a servir, y creo que en este caso, sobre todo la parte de la simbología, porque es como vamos a transmitir nuestra idea. ¿Quiere esta? Sí, en esta parte voy a sentarme tantito. ¿Tienen una duda sobre diferencia de símbolo y signo? ¿Sí lo entendieron? Más o menos. Ok, signo, ¿cómo te llamas, perdón? Ale, bueno, signo es esa parte que en cualquier parte del mundo, ese ícono es. Por ejemplo, el signo de interrogación. Aquí, en el otro lado del hemisferio, lo que sea, sigue sin el signo de interrogación. Mientras que el símbolo tiene una connotación, y quiere decir, la imagen de Mickey Mouse, que hace ratito parecía que estaba el ratoncito, tú sabes aquí que es Mickey Mouse, ¿no? Pero tú no sabes si, por ejemplo, en la India, bueno, la verdad es que ya, yo creo que eso ya también es símbolo, pero, a ver, otro símbolo, no sé, con agua. Tú ves el logo de con agua y sabes que es con agua, pero eso no aplica en Estados Unidos, por ejemplo. Símbolo, eso ya sí, ya es un símbolo. ¿Ya vas entendiendo cómo le da? ¿Sí? ¿Alguien más tiene una duda? Pero ya se volvió un signo, se volvió un signo porque fue una convención mundial de que el SOS es el SOS. Entonces, todo, o sea, en teoría, todo el mundo debía de entender por qué es una convención, ¿no? Por eso, o sea, los signos se vuelven una cuestión que todos van a entender porque se hizo una convención social respecto a eso, y no tan solo a nivel como sociedad, sino a nivel mundial. O sea, todas las personas entienden qué son esos signos, el signo de más, el signo de menos, inclusive la letra A. Pueden existir otros alfabetos, pero en inglés está la letra A, y tú sabes que es una letra A. ¿Sí? ¿Sí me van cachando en esa parte? Sí. Ah, bueno. Chicos, ahorita, cada vez que quiera participar, les vamos a pasar el micrófono porque me comentan que no se escucha lo que dicen. Bueno, una vez terminando esto, miren, tengo estos elementos, vamos a empezar a ver qué es una composición. En las artes visuales, una composición se define como la organización y el acomodo equilibrado y armónico de los elementos en un lienzo o en un plano. Bueno, a ver, entonces, respecto a esto, yo hice este ejemplo, voy a separar todos estos elementos para más o menos enseñarles algunos puntos, por ejemplo, lo que es el equilibrio, la armonía, a ver. Si lleguen a tener una duda, alzan la mano y yo les llevo el micrófono mientras va. A ver, vamos a pegar esto donde sea. Ahorita voy a empezar, esto porque ya estaba como preformado, pero yo lo voy a empezar a… Es como una dinámica para ustedes, para que me… Bueno, es en esta parte que me ayuden, ¿no? Digamos, hacer este tipo de composiciones para poder tener más claro cómo vamos a… Cuando empecemos a hacer la realización de nuestro logotipo, tener este equilibrio visual que nos va a permitir, pues obviamente, tener una mejor presentación y a futuro tener muchísimas menos complicaciones en cuanto a la reproducción de esta. Mientras que termina de acomodarlo, hay dos personas que acaban de llegar, ¿no? A ver, ¿se pueden presentar? Por favor. Tu nombre y por qué tomaste el curso y si ya tienes la respuesta, ¿de qué se trata? ¿Cuál es tu idea? Bueno, me llamo Jocelyn y me interesó… ¿Cómo, perdón? Jocelyn. Jocelyn, ajá. Ajá, me interesó mucho el curso porque realmente nos sirve para la escuela y porque, bueno, estamos estudiando como mercadotecnia y eso. ¿Mercadotecnia? Entonces, ajá, bueno, por lo menos para mí me va a servir muchísimo. Y no, no tengo ninguna empresa, pero pues, posteriormente… Sí, claro. Sí, para tener las bases. ¿En dónde lo están estudiando? En Skatepepan. ¿En Skatepepan? Ajá. Ok. Ah, yo tomé inglés ahí. Sí, sí, de ahí ya vinimos. Mi nombre es Eric, igual estamos estudiando Relaciones Comerciales en Escuela Superior de Comercio y pues nos interesa el curso porque va muy enfocado todas las materias que tomamos y pues todo esto, ¿no? Ah, qué bueno. Aparte, como tienen esa parte de mercadotecnia, pues va a servir muy bien. Sí, entonces todos nos vamos a retroalimentar, van a ver. ¿Listo? Lista. Ok. Vamos a empezar con esta parte, chicos. A ver, por ejemplo, voy a explicar lo del equilibrio. Voy a dividir mi lienzo primero. Y vamos a ver que hay un tipo de equilibrio que es el simétrico. Aquí, de entrada podemos decir, bueno, aquí se entiende creo el mensaje, hagamos una bonita composición, pero nosotros como seres humanos percibimos de entrada que no hay equilibrio, que no hay armonía. Esto no es tan complicado, vaya, porque ya está en nosotros, ¿no? O sea, ya creo que poco a poco se va educando el ojo, pero hay cosas que sí podemos hacer de por sí como más natural. Entonces, aquí, por ejemplo, para poder expresar bien este mensaje, hagamos una bonita composición, ¿cuál creen que de estas palabras sea la más importante para dar ese mensaje? La acción. ¿Alguien más? ¿Quién? Sí, de hecho sí, o sea, por ejemplo, en ese orden, nosotros a lo que nos vamos a enfocar es la palabra que como que interesa, ¿no? Que es la palabra, yo creo que aquí en este caso es el adjetivo, bonita. Entonces, para empezar a aprender a cómo podemos jerarquizar ese tipo de cosas al realizar un mensaje. Tienen razón, vamos a poner esto aquí. Siempre hay algo que nunca nos va a fallar, que es esto de centrar, o sea, siempre guardar como un equilibrio entre los elementos. Que no, este, por ejemplo, este tipo de cosas aquí nos van a hacer un ruido. No, luego, luego sentimos o percibimos que está mal, que hay algo que no, que no podemos decir que está bien esta composición. Entonces, vamos a poner otra vez el orden. Tienen mucha razón, sí, la palabra hagamos, porque es el verbo de que lo vamos a hacer ahorita. Pero creo que, sin embargo, no es como lo principal, o sea, lo que como que interesa de un principio a las personas, ¿no? A nosotros. Entonces, aquí estamos viendo que vamos a jerarquizar por tamaños, dependiendo la edad que queremos transmitir. Hagamos una, y la palabra importante que es bonita. Y, bueno, claro que sí, composición de eso se trata hacerlo ahorita, pero, sin embargo, no es como lo importante. Entonces, esto también se los vamos a enseñar más adelantito para que ustedes puedan realizar todo esto, y que vayan viendo cómo poco a poco va a ir tomando como una buena forma todos los elementos que teníamos en este plano, como que estaban de repente dispersos. ¿Me dejas tantito? Sí. A ver, creo que primero vamos a mencionar rápido. ¿Sí ubican qué es una composición? ¿Sí tienen una idea? Sí, bueno, es la integración de los elementos. Pero dígame, ¿qué es bonito? Ajá, es agradable. ¿Qué más me pueden decir de la palabra bonito? ¿Qué cosas se les hace bonito o bien hecho? ¿Se han preguntado qué les hace sentir que algo está bien hecho o bonito? ¿Sin importar el estilo y el orden? Tiene que ver mucho con el equilibrio y el orden. No vayamos lejos. No sé, por ejemplo, mi cuarto está todo desordenado. Y si lo limpio, lo ordeno, tiendo la cama, digo, ah, no, tengo un cuarto bonito. Es solo ordenar las cosas que se vean bien. Eso se puede decir como belleza sin meternos como en estereotipos. Si una cosa está equilibrada, que no sientas que de un lado tiene más cosas y que de otra tiene menos, te va a servir. Y eso es lo que están haciendo con esta parte, en este ejercicio. Que ustedes visualmente se tienen que educar para que, aunque no tengan todos los conceptos de diseño, visualmente se empiecen a ubicar qué cosas están bien hechas. No es solamente por gusto que los entremos. A nosotros nos gustan las cosas entradas, porque tienen equilibrio y no pesan más de un lado que de otro. O todo, no sé si han visto que en las revistas o en los periódicos, todo lo ponen de un solo lado, todas las letras, todas las columnas. Es para darle un orden. Pero ¿qué pasa si encuentro que hay cosas acomodadas a la izquierda, a la derecha, en el centro, para adentro? ¿Te causa conflicto estarlo viendo? ¿Te causa conflicto poderlo leer? No sé si van encachando esta parte de lo que es una composición. Entonces, es lo que ahorita ustedes tienen que entender en esta parte, de hagamos una bonita composición. No tan solo es el mensaje, sino cómo presentas el mensaje. Ahorita, de hecho, justamente en la próxima, bueno, continuando, retomando este tema. Bueno, tenemos aquí simplemente este tipo de elementos, aquí que nos están haciendo un ruido. Por ejemplo, ¿cómo les acomodarían? Tenemos estas dos líneas, ¿no? A ver, no sé quién quiere como participar. ¿Cómo te gustaría, cómo creen que se podrían acomodar estas líneas que tenemos en esta composición? ¿Cómo se imaginan? ¿Puede ser un abajo y otra? ¿Puede ser? ¿Puede ser? También tienen que tomar en cuenta los tamaños, ¿no? A ver. Más o menos algo así me... Algo así, más o menos, es tu, la idea que tenías. Esa podría ser una. Yo estaba más, por ejemplo, yo las veo un poquito más largas que angostas, entonces la idea era más bien como crear un equilibrio visual. No, pero regresa como lo tenías. Por favor. Ahí, ¿qué está molestando la composición, chicos? ¿Otra cosa aparte del tamaño? Está sobre el corazón. Exacto. Entonces, es la parte de tener ordenado el cuarto. Si yo tengo el escritorio sobre mi cama, no me voy a poder acostar en mi cama ni poder escribir. Entonces, aquí, ¿qué podríamos hacerle al corazón? Lo quitamos, lo bajamos, lo ordenamos. Lo bajamos. Ahí se ve mejor, ¿no? O sea, independiente de cómo se cambian las líneas, ya quitamos el escritorio de la cama. Esa es una, sí. La composición se ve mejor. Pero no sé si notan que no hay como una integración. Aparte de que sale exactamente el corazoncito, creo que se va... No está integrado a este mensaje. O sea, poniéndolo de fuera, creo que lo dejamos como muy aparte y el concepto, bueno, al menos en este mensaje sería como integrarlo. Tratar de que todos los elementos se integren de tal manera que se unifiquen y se vean como uno solo. Lo de... Ajá. Ajá. Ok. Ok. Ajá, ajá. Ajá, exactamente. Ahí, de hecho, ahí está súper bien porque captaste como esa, o sea, la idea de transmitir a través de los elementos en esta composición. Así, miren, así estaba en un principio esta composición. A ver. A ver, cárgalos todos a la izquierda nada más para que lo vean. O sea, mándalos a una derecha para que vean la diferencia de centrado y banderas. Ajá. Este, ¿no? Así, miren. Rápido, nada más. Ok. Hace ratito lo teníamos centrado todo. Nada más mándalos a la derecha. Y quiero que vean cómo, cuál es la diferencia de centrar todo a mandar, por ejemplo, todo a bandera izquierda. Bandera izquierda significa que todo lo alineó a la izquierda y bandera derecha es que todo lo ordenó a la derecha. Vamos a imaginar que esto no está. Aquí, bueno, de por sí vemos que se rompe con el equilibrio, así por eso siempre, algo como le decimos ahorita, ¿no? La vieja confiable. Siempre tenemos que tener bien nuestro equilibrio, nuestro centro. Entonces, en este caso, por ejemplo, no funciona, o tal vez podría funcionar, pero solo si llegamos a hacer un arreglo a bandera izquierda que nos pueda ayudar a que esto se vea equilibrado. Pero en este caso, por los tamaños y por el mensaje que queremos transmitir, yo creo que sí está, lo correcto sería centrarlo, que todos los elementos estén en equilibrio. Y me decías muy bien a lo del corazoncito, que se integre perfectamente al mensaje. A ver. Fíjate, yo todavía, si se dan cuenta, vamos a hablar de pesos. La letra B, aquí está en altas, en mayúsculas, y entonces yo creo que al momento de poner, no sé si sienten ustedes que está mucho más cargado del lado izquierdo para ustedes, esa composición. Ajá, exacto. Entonces, vamos a tratar de encontrar como ese equilibrio. Y una vez que tenemos esto así, de repente podríamos, tu idea era poner el corazoncito en esta, aquí. Yo creo, o sea, no es que, no se ve mal, está bien, pero creo que todavía podemos ayudarle a mejorar este equilibrio a esta composición. ¿Dónde pondría en el corazoncito? A ver, ¿quién nos dice? ¿Cómo podría ser en la I? ¿En dónde? ¿En la I? A ver, ¿podrías ponerlo tanito en la I con ese tamaño? Porfa. Ajá, exacto. La proporción es como muy grande. ¿Dónde más lo podríamos poner? Un lugar, no sé. A ver, en lugar de la O en hagamos. De hagamos. De hagamos. Ajá. Ahí, por ejemplo, pues la proporción se ve más aceptable, o sea, en comparación de las otras letras, pero la palabra hagamos es la más importante de la composición. Entonces, creo que no está fuera de lugar, dale el acento a hagamos, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde más pondríamos el corazoncito? Ya vimos que lo podemos sustituir como parte de la palabra, ponerlo abajo, ponerlo arriba, pero tiene que verse integrado y tiene que darle el acento al mensaje correcto. Entonces, ¿dónde más? Ahorita estamos experimentando, dime. A ver, ¿cómo se vería? A ver, ¿cómo se vería ahí? Pues, ¿cómo se podría arreglar esa composición? No sé, igual tal vez podríamos abrir más el tracking. El tracking es la separación entre letra y letra. A ver, ¿podemos arreglar el tracking? ¿Qué? Ahí está, en carácter, a la derecha. No, pero esto está en curvas. Ah, ¿lo tienes en curvas? Ah, bueno. Esa es una cuestión técnica de Illustrator. Tú puedes editar textos cuando lo tienes en texto, pero si tú lo pasas a curvas, ya no lo puedes editar porque se vuelve un vector. Entonces, en este caso ya no aplica lo del tracking porque tenemos que mover todo. Lo cual es posible, pero no es el ejercicio que les estamos enseñando ahorita. Exacto, es como de… lo estoy haciendo así a ojo, pero no es correcto. O sea, si van a abrir el tracking desde un inicio que sea en el texto porque así se evitan de muchos errores y de complicarse así como ahorita. A ver, ¿cómo se vería ahí? ¿Ustedes creen que el corazoncito es como un elemento secundario, primario, importante o que es meramente un adorno para reforzar? Yo creo que es escundario, pero tiene mucho que ver con la función, ¿no? Ajá. Ok. Yo creo que sí es importante, pero no hay que lo pueda ayudar. Ok. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién nos dice más del corazoncito? ¿No? Bueno. Pues sí, efectivamente, no es como que el mensaje no se entienda sin el corazoncito, pero es ese toque de amor que a veces en el diseño se hace la diferencia de Ah, está bonito, lo voy a leer, ¿no? O sea, que llama la atención. Exactamente. Además, no olvidemos, aquí estamos viendo estas cositas que no se nos olviden, que nos están haciendo un ruido. Estos también son parte de la realización de esta composición. ¿Dónde creen ustedes que pueden funcionar estas líneas en esta composición? O no funcionan, también se vale. ¿Qué creen de esas líneas? ¿Dónde las podrían colocar? O sea, el corazón en medio y superior e inferior las líneas. A ver cómo se vería eso. Así. ¿Y este ahí se va a quedar o dónde lo podríamos poner? ¿En dónde? Ajá. Ahí está como lo decías, pero ¿dónde se pondría eso? ¿Arriba, abajo, en la cabeza? ¿Dónde? Es que si se pone abajo, ya las líneas eso es lo que van a necesitar. Y si se pone abajo, ya las líneas eso es lo que van a necesitar. Exacto. Y si se pone abajo, ya las líneas eso es lo que va a quedar. A menos que se quiera, ya las fuera. Puede ser un exceso, puede ser que aunque sea bonito este de más. O sea, todo ese tipo de cosas ustedes lo tienen que ir midiendo y calculando, porque también los tamaños son muy importantes. Si está muy chiquito el corazón, si está muy grande, si es innecesario. Dime. A ver, mándalo hacia atrás y hagamos una monita composición en el corazón. Más grande, ¿verdad? ¿Es la idea? Ajá. A ver, hazlo más grande. Muy bien. ¿Así decías o más grande? Con esa idea, ¿cómo lo podríamos modificar o qué podríamos quitar o poner para seguir como ese estilo de composición que... ¿Recuerdas su nombre, Eric? Alfredo. Que Alfredo nos propuso. ¿Cómo lo podríamos hacer? Tal vez, no sé, yo diría que podría ser como muy encimado a menos que se sacara un poquito de la composición y quitar las líneas en el caso de esta propuesta. ¿Lo podrías hacer? ¿Lo podrías hacer? Por favor. ¿Quita las líneas? ¿Quita las líneas? ¿La caja? ¿Las cajas? ¿Quitalas? Y el corazón, ponla donde termina Bonita y Composición. ¿Un poco más abajo? ¿Derecha? Izquierda, tú izquierda. ¿Mi izquierda es esta? ¿Esa es tu izquierda? No, bueno, donde termina Bonita y Composición. Ah, ok, ok. Ah, miren. Ahí, abajo, bájalo. Y tal vez, podría ser que ya no sé a montón de tanto con el texto como lo tenían hace ratito. No sé si lo vieron, que estaba como muy encimado. Pero bueno. Pero bueno, vamos a insistir tantito. ¿Es el corazoncito el elemento principal o solo es un reforzador de la idea? Yo creo que en este caso es un reforzador de la idea. Y ustedes lo ven equilibrado. Voy a quitar las guías y ustedes dirán si lo ven, si creen que está equilibrado. O sea, si se ve armoniosa esta composición. ¿No creen que ahora, exactamente, ahora pesa mucho, el corazón es demasiado grande? Ajá, exacto, ¿por qué? Por la palabra Bonita, que es de las más grandes que tenemos, pues ya se equilibra como más. Aún así, vaya, no se ve mal, pero yo creo que el mensaje, o sea, no estamos transmitiendo como tal el mensaje. El corazoncito es un elemento solamente que va a reforzar la idea, pero no es lo principal. Entonces, yo lo tenía de un inicio, algo así. El corazoncito es un elemento que va a reforzar la idea, pero no es lo mismo que va a reforzar la idea. Ya voy, chicos, ya voy. Aquí yo, por ejemplo, ya le quité estas líneas laterales que tenía, las voy a volver a reproducir, pero es precisamente parte del ejercicio, porque también vamos a estar viendo que hay factores, de repente ponemos y ponemos, o nos quedamos con la idea, le tenemos como miedo, le decimos horror vacui, ¿no? De miedo al vacío. Y la verdad es que no, en esta parte del diseño de repente sí, lo de menos es más, no quiere decir que es algo simple, sino que con menos puedas expresar más cosas. Entonces, ya casi terminamos esta parte para entender lo del equilibrio y la armonía. ¿Qué les parece que mientras que se termina la composición Yera, en su cuaderno ustedes hacen una composición? ¿Sí traen una pluma y un lápiz, no? ¿Una hojita? ¿Sí, verdad? ¿No? Bueno, si no, ya arrénganse una hoja y compártense las plumas. Y nada más pongan algo de, soy emprendedor. ¿Cómo lo...? O sea, dibújenlo. Lo primero que tienen que hacer cuando uno empieza a diseñar es agarrar el lápiz. Entonces, pueden hacer puras saltas, así mayúsculas y decir, soy emprendedor, o chiquito, soy emprendedor. O sea, lo que quieran hacer, pero háganlo ahorita, ahorita en su cuaderno, así. Unos cinco minutitos en lo que termina la composición. Como quieran. Nada más para que empiecen a hacer sus primeras composiciones. Por aquí creo que traigo una pluma, ¿por qué no traiga? Recuerden muy bien qué es lo que quieren comunicar con esa oración. Soy emprendedor, pero para ustedes, ¿qué idea quieren transmitir precisamente? ¿Qué letras, por ejemplo, qué palabra van a poner en mayúsculas? ¿Van a ser mayúsculas y minúsculas? ¿Unas más grandes que otras? Aquí nos vamos a dar cuenta de esta parte de cómo vamos a enviar nuestro mensaje. Y a la vez estamos practicando estos conceptos básicos de diseño, en este caso de la composición, de los tamaños, del equilibrio. Si quieres, mientras arreglas lo de tipografía. Ok. Sí, pongan, soy emprendedor. Y ahorita los mostramos para que vean cómo cada quien hizo una frase tan sencilla de, soy emprendedor, de dos palabritas, pero a la vez es muy fuerte, ¿no? Porque es lo que somos, ¿no? Entonces, hagan su composición. Mientras ustedes van haciendo su composición, les voy a… Espera, espera, espera. Deja que haga su composición. ¿Regresa a la otra? Sí. ¿Quién ya la tiene? No tiene que ser el así superarte, simplemente así como escribirlo. ¿Alguien ya tiene algo o todavía no? ¿Otros minutitos? ¿Otros minutitos? Está bien, está bien. Está bien. Está bien. ¿Algún elemento que pueda reforzar la idea? ¿Sí? Sí, sí. Si quieren subrayarlo, quieren que sean… Se le llama bold a las negritas, bold. El término correcto es bold. Si quieren ponerlo en bold, si quieren ponerlo en… Como en cursiva o itálica, háganlo, o sea, su primera composición. Sí. Sí, 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 sí. Gracias. ¿Quién ya tiene algo? Voy a poner esto dentro de tu cuaderno. ¡Oh! ¿De qué es? Está muy bonito. Está muy bonito su cuaderno, ya no voy a regresar. Muy bien. ¿Tú ya tienes? Ok. Ay, no sé si lo van a ver todos. Porque, bueno, no sé si ustedes proyectan. ¿Por qué no reproduzco uno aquí con base en alguno de los...? Ah, ya sé, sí. ¿Para qué? ¿Por qué no reproduzco este? ¿Me reproduzco rápido uno? ¿Pero abre otro archivo? Ok. Este es de Ale. Y este es de Armando Alfredo. Ay, perdónenme. No sé si lo alcanzan a ver. ¿El de Ale? ¿No? Bueno, no se preocupen, yo también estoy ciega. ¿Y este es de Alfredo? Bueno, yo quiero que vean... O sea, que cada uno de alguna forma plasmó su personalidad. Alfredo estudia finanzas. ¿Eres qué? Algo de finanzas, ¿no? Contador. Mientras que Ale se dedica más a... Es un guía de turistas. Y hasta inclusive puso un ave y una hoja. Y aquí lo encerró. Lo metió en una caja. No es tan malas composiciones. Simplemente es como las diferentes formas de que un mismo mensaje se puede transmitir y te da otra sensación. Aquí me da un poco más de libertad, relajación. Soy emprendedor, pero así como que... Sí se puede. Y aquí es como mucha firmeza, ¿no? Soy emprendedor. Entonces, ese tipo de cosas vamos a ir distinguiendo. ¿Alguien más quiere mostrar ese ejemplo? ¿No? ¿No? No es como que... Ah, mira, aquí. A ver. Ah, muy bien. Ay, gracias, gracias. Mañana se sientan aquí, ¿no? Digo, no es como que sean muchos como para que se sientan hasta allá. Este es de... De Rafa. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, aquí él maneja los acentos. El acento de la palabra soy y el color rojo de emprendedor. Está bien porque ya comienza a ser como esos juegos de composición, donde también inclusive le puse una carita aquí. No, es un elemento estético. Pero ya empezó a jugar con los pesos, con el equilibrio y con los acentos, que es lo que empezamos a decir. Posteriormente vamos a ir puliendo y van a conocer las herramientas para que no tan solo lo hagan en el papel, sino también ya empiecen a hacerlo en Illustrator. ¿Verdad? Pero está muy bien que ya empiecen como a despertarse en ese sentido. Tú, a ver. Listo. Uj, 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 que no se den cuenta que me sienten las mesas. ¡Uy! Ah, mira, muy... ¿Recuérdame tu nombre? De Memo. Muy bien. ¿Aquí qué me pueden decir del mensaje de Memo? Es amarillo, ¿no? Es naranja. ¿Es naranja? Ah, no, sí es naranja. Perdón. Es que desde aquí veía amarillo. Ok, ¿qué más? Pues bien. Está centrado. Está centrado. ¿No creen que el contraste de negro y naranja sí es como muy duro? Así como que... Muy fuerte. Aquí es otro tipo de mensaje. Memo, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué formación tienes? Así como que... ¿Se dan cuenta la diferencia entre, por ejemplo, Ale, Alfredo y Memo? Que son un poco más duritos, rectos. Y no duros en el sentido de cerrados, sino como más estructurales. Por ejemplo, ¿este de quién es? Perdón. ¿Ese es de...? Ay, por favor. Cirilo. Ok. Bueno, mira, yo estoy... Bueno, vi que es como una letra como cursiva. Este... ¿Tu idea, tu negocio es de teatro? ¿Eres algo más artístico? O sea, este... El rasgo que tú aquí marcas, por ejemplo, de hacer esto, que es como algo más libre, como algo... Habla mucho de la personalidad de cada quien y cómo cada quien transmite la idea de ser emprendedor, ¿no? Y no está mal. Todos son diferentes. Y bueno, aquí quería reproducir. Sí. Para que todas puedan ver más o menos, pues, ¿cómo representaste tú? El compromete de pago. Aquí se lo dejo. Híjole, que no hizo el pago. Ahí está, ahí está. Muy bien. ¿Se dan cuenta que en ese ejercicio utilizaron diferentes tipos de letras? ¿Y que cada una tiene un mensaje diferente? Bueno, eso se le llama tipografía. Y es muy importante al momento de transmitir los mensajes. Ahorita se los voy a explicar bien, Yera. Muy bien, ya llegamos a este apartado. Y bueno, el módulo es tipografía de mensaje. Y vamos a definir la tipografía como la disciplina y la práctica profesional que media entre el contenido de un mensaje y el lector que lo recibe. También es una... Los tipos son las letras, ¿no? El carácter. Pero nos definimos como tipografía a toda esa variedad de estilos, digamos, que podemos manejar para transmitir una idea. Que ustedes utilicen una tipografía que se adecue a la personalidad de su marca les va a ayudar a transmitir el mensaje correcto. Aquí yo puse unos ejemplos. Por ejemplo, bueno, de la parte de arriba, ¿no? Estamos presentando, dice, Yo soy Juan y soy pesado. ¿Ustedes creen que esta tipografía representa el mensaje? ¿Manda clara la idea? No, ¿verdad? Dice, está siendo pesado. Y esta es una fuente tipográfica tan delgadita que no evoca el mensaje. O por ejemplo esta, ¿no? Yo soy Juan y soy ligero. O la siguiente, Yo soy Juan y soy delicado. O sea, esto es como totalmente contradictorio. A esto nos referimos a que la tipografía que vayan a utilizar también tiene que comunicar los ideales de su marca o de su negocio. Aquí ya está la parte donde ya vamos a tener congruencia, ¿no? Soy Juan y soy ligero. Soy Juan y soy pesado. Y en este caso, a lo mejor, para algunos podría ser que esto es agresivo, otros que es como algo tenebroso, algo misterioso, no sé. Pero ya estamos evocando, ¿no? Quiero que entiendan esta parte a la hora de que empecemos a jugar con las tipografías. Que no sea como que colocar a ver cuál se ve más bonita o sino más bien es cuál funciona más con la idea que nosotros tenemos para comunicar. Por este... Ah, sí. Rápido. Por ejemplo, en el caso de los discos de Thalía, ¿no? O sea, de Thalía. ¿No ven que siempre utiliza tipografía súper delgadita? O de las artistas así que son delgaditas, de Ana Paola, Adelín, de todas ellas. O sea, siempre son como súper finitas, pero si vemos a alguien así de rap. ¿Tiene salida? Híjole, creo que es un artista. Y, o sea, en el caso no sé... Bueno, ahorita no se me viene ningún de rap, pero utilizan como tipografías más pesadas. Entonces, todo es de acuerdo a la personalidad de la persona, de la marca y del mensaje que se va a transmitir. No sé si a alguien se le ocurre otro ejemplo así contrastante. Que se les venga a la mente. ¿No? ¿De algo? Por ejemplo, los suavizantes de ropa, las tipografías que utilizan Downey, a diferencia... Búscalo, ajá. ¿Por qué no lo dobleas? A ver, vamos a ver esta, por ejemplo. Eso me recuerda que no he lavado ropa, entonces... Pero bueno, eso no es como que tenga que contárselos. Entonces, por ejemplo, ¿a ustedes qué les comunica esta tipografía? No la palabra, sino las formas de esta tipografía, de las letras. Que es tierno, delicado, que es suave, exactamente, precisamente porque pues es de la ropa, que es creo que lo del toque de mamá. Entonces, aquí está como muy bien seleccionada esa tipografía de acuerdo al mensaje. Ahora vamos a ver otro. Ahora este, ¿no? Este, ¿qué les comunica? Estas letras, esta tipografía. ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es poder? ¿Qué va a quitar toda la mugre? O sea, a eso nos referimos, a que cuando comiencen a... Antes de comenzar a jugar con la tipografía, el tener ya una idea clara de los valores y de todo lo que quieren expresar, les va a ayudar después a que sea como menos difícil esa tarea de elegir una tipografía. A ver, aquí también como actividad muy interesante esta del Soy Emprendedor, me gustaría que me ayudara, por ejemplo, no sé, alguien a seleccionar una tipografía distinta a esta. Ya vimos que esta precisamente es algo como artístico, más bohemio, pero a ver, vamos a ver otra idea. Yo aquí voy a estar seleccionando, voy a pasar cada una de estas, bueno, no todas, pero sí, para que ustedes me puedan como ir diciendo cuál creen que comunicaría como mejor el mensaje. A ver. Y para que vean los contrastes de lo que sí puede ser y de lo que de plano dicen, ay no, esa fuente para nada va a quedar. A ver. A ver chicos, ahora sí ya, aquí estamos. Por ejemplo, ustedes creen esta, como que les evoca esta tipografía. ¿Qué tipo de emprendedores? Camino de Horto, algo de tecnología, ¿no? Ajá, exactamente. A ver, otra tipografía. A ver esta. ¿Qué tipo de emprendedor? No sé, que se dedica a qué. ¿Eh? Realmente, quizá, sí, o sea, tal vez. Uy, a muebles. A muebles. Algo que tal vez no tiene tanta presencia, ¿no? Como esta, que luego, luego su tecnología, fuerza. A ver, vamos a ver una más. Por ejemplo, a ver eso. ¿Qué piensan de este emprendedor? A ver, no es esta de drogas. ¿En drogas? A lo que me parece un tanto antigua, utilizante, pero digamos que ya un tanto desactualizada. ¿Desactualizada? Soy un poquito abrigo, pero sí, probablemente desactualizada. Quizá. Estás como queriendo agarrar algo sesenta, setenta, para tratar de la drogas. Ok, exactamente. Solamente que seas un premio de nois, de todos los estudiantes. Ay, pasen el micrófono, ¿no? Pásense el micrófono. Un poquitito, como en esta suerte de… nostálgico por tratar de mandar el mensaje. Ok. Vamos por otro emprendedor. A ver, vamos a… a ver otra. Ah, bueno. A ver, ¿qué me dicen en esta tipografía? Sí, se ve como… Eso… Hay un término que es jerga entre diseñadores que le decimos taquicardiovisual. Tiene como tantos elementos que dices… ¿Qué le presto atención, no? Entonces, al menos a mí yo digo… ¡Ay, qué linda! ¡Ay! ¿No? Como que no. Sí, no. No, no para este caso. De hecho, esta es como de las tipografías que las hacemos el feito, ¿no? En este mundo del diseño, pero… Ah, ok. A ver, esta es… Ay, perdón. Esa es esposa de fantasma ahí. Era esta. ¿Era esa? No, pero parece muy emperador. Muy emperador. ¿No? Por ejemplo, esta. ¿Creen que evoca el concepto de entrada de… Aunque sea un emprendedor o… Más bien, como que luego lo que dices quizá es, dice ahí, quizá emprendedora, ¿no? Precisamente por las formas que son como más femeninas y todo, pero no evoca la fuerza que nosotros necesitamos para transmitir que soy un emprendedor. A ver, veamos otro. A ver, ese… ¿Qué más? Como que un emprendedor que se dedica al arte, ¿no? Poeta. Un poeta, un escritor. Pero bueno, entonces ya tenemos como el mensaje de la importancia de la tipografía. Puede ser el mismo mensaje, pero dependiendo de la forma y el cómo lo utilices, es como lo vas a transmitir. ¿Es conveniente mezclar tipos de letras? ¿Tipografías? Sí, pero tampoco vayan a hacer una sopa de letras. Por ejemplo, en la composición de… hagamos una composición bonita. Aquí voy. Combina varios tipos de letras. Yo les recomiendo que utilicen dos. Dos. Una que sea tu acento, como en el caso de bonita, y otra cosa es que sea la secundaria, que es la que te da toda la información. Una tipografía que te dé como el mensaje fuerte, o que sea de adorno, estética, pero otra que sea para textos largos, para datos. Imagínense un libro, de 500 horas con esta tipografía. ¿Quién lo va a leer? O sea, ni una cuartilla yo creo que se puede leer. ¿Alguien alguna vez le escribió en una carta en la secundaria con una tipografía bien enredada que dijeron, ay Dios mío, ¿cuánto me quiere? Pues les cansó, ¿no? ¿Leerlo? Entonces, sí, o sea, no pueden, o sea, hay tipografías ornamentales y hay tipografías para lectura. Sí, exactamente. Entonces, utilizan dos tipografías, máximo tres, ya cuatro, debe ser una composición muy bien hecha para que se permita usar tantos, pero yo les recomiendo que utilicen dos, la vieja confiable. Ajá, dos, y incluso entre tipografía y tipografía, aunque sean dos, tiene que haber como una armonía, sí, una armonía, porque, por ejemplo, voy a hacer rápido aquí el ejemplo este de hagamos rapidísimo. a ver, voy a poner una tipografía, a ver, voy a poner una tipografía, ¿eso es legible? Ahí ya, ¿no? Perdón, ese, precisamente, luego llega a ser alguno de los temas cuando está uno haciendo su propia imagen, se casa uno con la idea de cómo me gusta esta tipografía a mí, pero al momento de plasmarlo ya tanto en un documento, en un brochure, en un flyer o en una página, pues de pronto tiene uno muchas letras escrito, letras muy padres, pero no se pueden leer, porque uno tiene la intención del gusto. El diseño tiene que estar en, tiene que ir en función del mensaje y no del gusto personal. Así es. Sí es importante en algunas cosas y ponerle como parte de tu personalidad en algunas cosas, pero realmente el mensaje se tiene que leer. Debe de estar claro. no te puedes aflojar a cosas personales, a gustos personales, si no te va a servir el mensaje. Entonces, por mucho que te guste, si tú sabes que les está causando este, ¿cómo les había dicho? ¿Ruido? No, este, taquicardia visual. Ajá, taquicardia visual a tus consumidores, de nada va a ser que te guste si nadie lo va a leer porque no es legible. Por ahí, una vez, hay una metáfora de una copa de vino. La copa de vino se tiene que tomar en una copa de vidrio, precisamente, ¿no? Pero era la copa más bonita del mundo porque era en oro, tenía joyas, tenía gemas, así, carísima la copa. pero no sabía igual el vino ahí, precisamente porque el vino está hecho para tomarse en vidrio, aunque sea un material más sencillo. Entonces, todo tiene que ir en función del mensaje o del por qué se está haciendo las cosas. Pero bueno, creo que sí entendimos la parte de tipografía o quieren si seguimos con otro. Listo. Exactamente, por ejemplo, aquí yo ya mezclé tres tipografías, pero creo que no hay un equilibrio en una armonía entre una y la otra. Entonces, sí, es recomendable nada más usar dos tipografías, pero tener en cuenta que esas dos tipografías también tienen que ser armónicas entre ellas. y... ¿Valeamos? Sí, listo. Bueno, muy bien, por fin, llegamos a la parte de los colores. ¿Qué tan importante creen que son los colores, chicos? A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa si hoy me hubiera venido de verde limón así? Veanme, porque aquí estoy. Exacto. Sí, ¿no? Deciré, ay, aquí estoy dando mi curso. No, no, no. Entonces, los colores tienen toda una personalidad y afectan a la forma de percibir las cosas. Exactamente, entonces, así vamos, es algo aquí como rápido. El amarillo nos transmite pues alegría, fuerza, dinamismo, es algo como juvenil, sabemos que, o sea, por ejemplo, ahorita voy a darles algunos ejemplos de marcas que utilizan el amarillo, pero déjenme ocultar tantito esto para que ustedes me puedan decir un poco, por ejemplo, del color azul, ¿no? El azul, ¿qué es lo que transmite? Tranquilidad, tranquilidad, frialdad, seriedad, y del rojo, ¿qué me pueden decir? Suerte, yo siempre estoy viendo la computadora de aquí, del compañero, este, ¿qué más me pueden decir del rojo? Seguridad, pasión, agresividad, ¿del naranja? ¿Qué tal el morado, chicos, ¿qué les comunica el morado? Sí, ¿no? Feminidad, una onda mística, sí, los horóscopos, sabiduría, lujo, muchas veces, muchas marcas lo utilizan para representar el lujo, el misterio, la feminidad, exactamente, el rosa, ¿cómo alguien quería decir femenidad porque no quería decir? Pero que el rosa es como muy tranquilo, muy ligero, es algo tierno, o sea, todavía como que está en esta parte de algo tierno, representa amor, y pues sí, no estamos muy lejos de esta parte, el negro, elegancia, quema sobriedad, también puede representar en algunos casos lo del luto, en cambio el blanco pues es la pureza, algo como muy limpio, verde, pues naturaleza, equilibrio, algo sano, entonces la verdad es que no estábamos muy lejos de todos estos conceptos que me estaban acomodando, y pues obviamente también depende en qué caso los vamos a estar usando, por ejemplo, la Navidad por lo general siempre se representa o utiliza esta planeta de colores rojos pero no porque sea algo agresivo sino porque es algo cálido. Hay una anécdota muy chistosa con la Navidad, realmente Santa Claus no era rojo, era azul, pero aquí fue una estrategia de marketing por parte de Coca-Cola que tomó un personaje de Navidad y dijo, pues como mi marca es roja, voy a poner al Santa Claus rojo y tuvo tanto éxito que ahora ya no vemos al Santa Claus azul, en todas partes lo vemos rojo, entonces ahí hubo una estrategia de marketing muy fuerte que tomó un elemento cultural y lo adaptó y lo volvió a cultura universal, entonces para que vean como la importancia del color y aparte el Santa Claus que tiene Coca es súper bonito, o sea, gordito, lechoncho, el abuelito que todo el mundo empieza a tener, entonces esa es la importancia de los colores. ¿Qué hubiera pasado si este cuarto estuviera rojo en vez de blanco? Ajá, estaría un estresado, el color tiene un poder sobre nosotros emocionalmente y también algunas cosas que no podemos como meter, imagínense un hospital negro, o sea, si de por sí es triste un hospital, ahora imagínense un hospital que en vez de paredes blancas es negro, pues no, o sea, también los colores como acaban de mencionar tienen su propia personalidad y va en función de lo que quieren manejar, entonces aquí ya llevamos dos elementos muy importantes para nuestro logotipo, tipografía y color. ¿Cuál es el ejercicio? Pues para despertarnos un poquito pusimos este ejercicio, yo creo que algunos ya lo han realizado, pero pues no sé ahorita para despertarnos. ¿Quién es el valiente que quiere participar? Tienen que decir los colores, no el nombre, exacto, ¿quién quiere hacerlo? negro, yo, a ver, ¿vale? ¿Se dijo el color? El color, no el nombre, no el nombre. Ok, verde, rojo, azul, amarillo, azul, no sé si es campeón, porque no traigo lindis, bueno, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, y negro. Muy bien, ¿quién más quiere hacerlo? Si es posible, vamos. No hacer un desliz. No. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro. Estoy sorprendida. Yo sé que les iba a costar más trabajo, pero sí, o sea, sí causa conflicto estar pensando solo en la forma y no en el símbolo que significa en estas letras, pero tomándolo de símbolo. Muy bien. Muy bien. Sigamos con el siguiente módulo. Esto es a lo que todo el mundo quería venir, ¿no? Construir tu identidad. Espérame. Ah, tantito. Les quiero acordarme qué decir. Ah, es hora de contar. Ok. Nosotros les dijimos en un inicio que somos un estudio creativo. Nosotros nos conocimos en la universidad, trabajamos juntas en un despacho y descubrimos que somos una muy buena dinámica. Tomamos, decidimos emprender porque decíamos, si ya hacemos todo en el despacho y todo nos lo dejan a nosotros, ¿por qué nosotras no emprendemos? El punto es que decidimos tomar nuestra propia personalidad para crear nuestra marca. Siguiente. Ahorita les voy a explicar por qué les conté esta historia. El primer paso, tienes que definir el concepto y giro de tu empresa. ¿A qué se dedican? Ahorita me contaron lo de los viajes, teatro, finanzas, artículos deportivos, y capacitación, fotografía, diseño. Ya tienen tenido el concepto, pero ¿cómo quieren que los perciban? ¿Quieren ser ese emprendedor ligero, amable, el cual no está mal, o quieren ser ese emprendedor imponente? Imagínate, imagínate un psicólogo imponente, no le vas a contar nada. Pero imagínate a, no sé, alguien de finanzas, que sea como muy dalai, muy blando, no le vas a confiar nada. Entonces, es más fácil construir tu identidad de marca desde tu personalidad cuando eres emprendedor. ¿Por qué? Siempre han escuchado, sean ustedes mismos, sean ustedes mismos. Pero imagínate que, no sé, voy a hacer una panadería y quiero que sea en estilo francés. Ni siquiera se habla francés, no sé nada de Francia, pero como veo que está en demora, lo voy a hacer. Entonces, ¿yo me voy a tener que adaptar a mi empresa? De por sí, emprender implica varias broncas, ¿no? O sea, desde finanzas, administración, permisos, bla, bla, bla. Oye, imagínense que su personalidad la tienen que adaptar a un concepto que ni siquiera conocen, ni manejan. ¿No es más fácil que mi concepto de empresa, la personalidad, se adapte a la mía? ¿No es más congruente? Esa es la propuesta que nosotros les proponemos. Y de ahí es que les contamos cómo es que nosotros empezamos a hacer nuestra propuesta de identidad de azul y magenta. Descubrimos que a nosotros nos empezaban a ubicar porque siempre andábamos juntas en todo. Entonces dijimos, es que somos un dúo. Somos un dúo creativo. Pues vamos a ser un dúo creativo. Entonces, siguiente paso. Vamos a definir qué personalidad, la personalidad de la empresa de ustedes. Cómo quieren ser percibidos. Es más, cómo son ustedes. Así que ahorita tomen una hoja y escriban cinco cosas de cómo son ustedes. Sí, o sea, soy alegre, soy tranquilo, soy muy serio, soy agresivo. Cinco aspectos de ustedes. No de sorpresa, de ustedes. Ah, sí, ponlo ahí. Ah, qué rápido. Sí, son alegres, son muy serios, introvertidos. ¿Quién ya los tiene? Aparte de Ale. Unos minutitos. Unos minutitos, sí. Es difícil. Sí. Unos minutitos. Unos minutos. Unos minutitos. ¿Qué pasa? Abre nuestro Instagram Abre nuestro Instagram Abre nuestro Instagram ¿Quién quiere mencionar sus características? Ajá, ¿quién quiere? Pásenle el micrófono, por favor Bueno, yo estoy mencionando mis cinco características Una, exigente Disciplinado Metódico Serio y tenaz Ok ¿Los demás creen que así sea él? ¿En qué? ¿Por qué se lo creen? Vamos Ajá ¿Por qué usa lentes? Nada más para leer Ok, ¿qué más? Su voz Su voz ¿Qué más? Así no, claro Sí Quizá también, incluso hasta por ser el primero ¿No? El tenaz La tenacidad de... Ah, yo... Sí Recuérdame tu nombre Cirilo Te voy a decir sí ¿Va? Dice SIR ¿SIR? Ah, te digo SIR Ok, entonces Sí se lo creen ahí, SIR, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más puede decirnos? Para que le identifiquen, mi estimado Cirilo Que ya soy el CEO Internacional, ¿no? Para que sea... Ok Bien, de parte de su servidor Pues bueno, yo me considero justo Ecuánime Valiente Diplomático Y disciplinado Igual que aquí el caballero Diplomático y disciplinado Son los que más me brincan a mí ¿Se lo creen o no se lo creen a Armando? Alfredo Alfredo, Armando no sé Pero Alfredo sí Mañana se van a traer sus cafés Pero bueno, ¿por qué se lo creen? Influye mucho la ropa, aunque no... Esa imagen ¿Por qué? Claro Por cómo está vestido Tiene traje, se ve formal y disciplinado Ok, sí ¿Quién más? Muchas gracias Bueno, ¿cómo soy? Investigador, arriesgado Cuadrado Cuadrado Absolutamente cuadrado Insatisfecho e imaginativo Ok Ok ¿Por qué cuadrado e imaginativo? Exactamente Digamos que es como una lógica paradójica que está en mi cabeza Me agrada mucho la posibilidad de encontrar respuestas Donde aparentemente no están Haciendo vehículos deportivos por un lado y capacitación que es el proyecto que tienes Claro, claro Es que es otro dúo dinámico aquí Es dúo dinámico, sí Faltas tú también, ¿no? Sí, van a pasar todos Ya, van a pasar todos ¿Cómo soy serio, analítico, organizado, confiable, inteligente, modesto, no? Aparte modesto Ok ¿Qué opinas? Y si te creo que seas analítico Sí, muy analítico Y yo te agradaría tranquilo Bueno, sereno, más que tranquilo Sereno, ¿verdad? Sereno ¿Sí? No, a ver, ya lo tienes Ah, bueno Solo puse rizoña y empática Ok Pero me gusta encontrar respuestas a todo, o sea, para todo tengo una pregunta Ok, curiosidad, ¿no? Es curiosa Curiosa Sí, soy muy curiosa, o sea, es como de ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? Y si no lo sé, lo tengo que investigar para saberlo Ajá, bueno, este, no sé, me gusta ser muy perfeccionista Ok Entonces, ajá ¿Perdón? No, sí Ah, y... Ay, Dios Y creo que... Ah, y un poco tímida, pero soy muy abierta igual Ok Muy bien Muy bien Ah, bueno, este, yo puse extrovertido, alegre, ordenado, un poco rebelde y trabajador Ok Ah, muy bien Yo se le creo la parte rebelde Rebelde, ¿verdad? Sí Sí Por fin te vamos a escuchar hablar Bueno, yo soy muy tranquilo, soy risueño, hasta cierto punto soy muy hablador Ok Soy extrovertido y no sé qué más Extrovertido, hablador, risueño Ajá, y tranquilo Y tranquilo Ok Muy bien Falde aquí nuestro compañero Yo puse que era serio, tranquilo, introvertido, versátil y creativo ¿Se han dado cuenta que las personas que dijeron que son serios y tranquilos se sentaban hasta atrás? Sí Como dato Mañana nos vamos a sentar todos aquí Pero, ¿no? Está bien que uno empieza como a conocerse porque es lo que va a reflejar como emprendedor Pero bueno, con este ejercicio ya nos empezamos a conocer más Y esto nos ayuda porque podemos como ir haciendo dinámicas en lo que podemos aportar a otros compañeros Y ellos nos pueden aportar a nosotros Ahora les voy a preguntar, ¿cuál es la importancia de los valores que tiene uno como persona? Exacto, es lo que te define para lo que vas a hacer y cómo vas a actuar Si una persona es muy importante que tenga valores, pues una empresa es más, es muy importante Porque las empresas están hechas de personas Pero una empresa provee a personas, a sus empleados, a sus colaboradores Y si la empresa no sigue los valores que está implementando, sus empleados tampoco lo van a seguir Y es lo que van a transmitir a las personas que le consumen al final de cuentas Yo creo que primero las personas deben tener los valores para poder la empresa transmitir Si las personas no tienen los valores, no es posible transmitir que una empresa transmita esos valores Exactamente Tienes mucha razón, si uno no empieza a tener valores, o sea, si no sigue sus valores, no lo puede transmitir O sea, si no, como les había dicho, las empresas están hechas de personas Y si las personas no tienen valores, las empresas no pueden transmitirlos De ahí es esta dinámica ¿Cuáles son los valores de cada uno? ¿Qué valores dicen? Es que no puedo mentir, o sea, de verdad, no, no, no puedo mentir O soy muy solidario Gracias Gracias Nada más hay que aclarar que son valores positivos Claro El señor de los cielos tiene valores Los gámster tienen valores Los delincuentes tienen valores, ¿no? Entonces, el actual presidente de Petróleos Mexicanos tiene valores Pero bueno, tenemos que hacer valores positivos que aporten a la sociedad Para de esa manera llegar al buen fin para la comunidad Claro, implica mucho cómo hagamos las cosas Y el fin Porque podrá ser como Puedes hacer el mejor, pero ¿en qué lo estás haciendo? Como lo comenta Alfredo Entonces, cada uno me va a ayudar escribiendo tres valores que cada uno sigue Así que dice, de verdad, la amistad, el amor, honestidad Tres valores que de verdad no se pierden Y son valores personales que quieren transmitir con su marca Y positivos, como dijo Alfredo Les dejamos unos minutitos Añadir 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 Ah, creo que tengo los valores de azul magenta Ah, es que ahorita vamos a ¿Listo? ¿Ya? ¿Quién ya acabó? Ok, empecemos aquí por Ale Tengo el valor de profesionalismo, responsabilidad y congruencia La congruencia, ¿no? Con lo que haces y dices Sí Muy bien Ah, sí, por favor Ah, bueno, yo puse confianza, credibilidad y respeto Otra vez, por favor Confianza, credibilidad y respeto Confianza, credibilidad y respeto, muy bien Respeto, gratitud y prudencia ¿Respeto? Ajá, gratitud y prudencia Porque gratitud No, soy diseñadora O sea, como cuando te dan las cosas, tú eres diseñador O sea, cuando, no sé, te llegan a dar las cosas, tú eres muy grato, ¿no? Con las personas Sabes, como agradecido, apreciado Ok Así Bueno, yo creo en la importancia precisamente de los valores, ya aquí lo estábamos comentando Creo que la honestidad, la lealtad, para mí creo que la lealtad es algo muy importante Ajá Y el respeto La lealtad, honestidad y respeto ¿Por qué la lealtad? Dentro del teatro, este, todavía creo yo en que existe un grupo de personas que se te dicen Vamos a trabajar Vamos a trabajar Pero hay gente que te dice, vamos a trabajar Estamos ensayando dos, tres meses Y después de tres meses a una semana de ensayo te dicen ¿Sabes qué? Creo que me salió una serie, me salió una película, no voy a poder estar Entonces, esa parte de lealtad tiene que ver con lo que tú eres congruente Que aquí comentaba Porque si estuvimos ensayando tres meses Tú sabías que podías tener varios proyectos Y tienes que ser leal a un proyecto Entonces, es muy difícil encontrar esta parte de lealtad en la actualidad Ok ¿Se lo pasas a Alfredo? Gracias, de mi parte, amor, honestidad y libertad Libertad, ¿por qué libertad? Porque todos tenemos una forma diferente, ¿no? De hacer, de pensar, de realizar las cosas Entonces, todos debemos tener esa libertad Ok Yo puse la lealtad, cooperación y empatía ¿Por qué empatía? Empatía El respeto y la honestidad Ok, respeto Sí Bueno, después platicamos del respeto Bueno, más que nada para el respeto Es el cómo vas a tratar tú a tus clientes Ok O sea, si los tratas de una buena manera Ellos igualmente te van a tratar así Ajá Más que nada Muy bien Bueno, ya un poquito repetido Para mí mis valores son ética, profesionalismo y nuevamente empatía Profesionalismo, ¿en qué sentido? El profesionalismo visto desde la dinámica de ser precisamente estructurado para cómo es que ofreces un servicio O sea, la forma de tú ofrecer una dinámica de productos o servicios que de alguna forma puedan confiar precisamente en ti Debe de tener una estructura En ese sentido, el profesionalismo de poder ofrecerles una suerte de paso A, paso B, paso C Que tú puedas volver a replicar De manera que ellos sepan y pueden confiar en la forma como tú lo estás presentando Tratar en la medida de lo posible de no estar Siendo demasiado creativo Y estar cambiando las reglas del juego con respecto a cómo vas a trabajar Alguien sabe que cuando traten contigo siempre sabe y sé Y siempre sabe y sé Aunque puedas adaptarte a que el día de mañana sea de una manera diferente Pero el profesionalismo desde un punto de vista de que haya una estructura Y cómo puedes presentar las cosas Ok, en orden Bueno, yo quiero mencionar tres que son honestidad, innovación y solidaridad Innovación, cuéntanos de innovación Bueno, yo creo que parte del compromiso que todos deberíamos tener es descubrir mejores métodos Para hacer las cosas que están a nuestro alrededor en todos nuestros ámbitos Educando a los hijos como pareja, como profesional, como cliente Como integrante de la sociedad en todos los aspectos Ver cómo hacemos mejor las cosas Más fáciles, más barato y más accesible a todos Ok, ok Para tenerlo de este lado Bueno, pues de alguna forma ustedes ya comenzaron a crear su identidad de marca Se dieron cuenta cómo son ustedes Porque ustedes son la cabeza de su empresa También qué valores son los que ustedes siguen Por ende, es más fácil que sean los que comparten a sus colaboradores y a sus clientes No sé si les gustó esta actividad Para que se sirva como para empezar a aterrizar ¿Qué van a hacer? A veces es más fácil construir un edificio si tenemos buenos cimientos Entonces, antes de empezar a decir Ah, sí, voy a hacer mi logotipo y quiero que esté en un águila Es mejor conocernos a nosotros y qué queremos transmitir Ese es el inicio de un mensaje Por ejemplo Nosotros En nuestra personalidad y en la forma de interactuar Son estos rasgos y valores los que manejamos Aquí un ejercicio para ustedes Así como nos permitieron conocerlos Nosotros somos azul magenta Pero ¿por qué creen que somos azul magenta? O sea, tiene mucho que ver con esta idea de transmitir un mensaje A través de nuestra personalidad Tal vez ahorita de principio ¿Quién se imaginarían que de las dos es magenta? Magenta Ella es magenta ¿Por qué ella es magenta? ¿Por qué soy magenta? ¿Magenta? No Pues en realidad mi chón es rosa Yo soy magenta y ella es azul Pero vamos a entrar a esta parte del color De cómo quisimos transmitir a través de nuestro nombre Nuestra personalidad Con base en nuestra personalidad Vamos a transmitirlo Entonces El azul ¿Qué vocal azul? Seriedad Calma A lo mejor es como algo más Este Un poquito más estático Y el magenta Es más expresivo Es alegre Dinámica O sea, encontramos en nosotras como personas Un equilibrio De Tanto de personal Como de trabajo Y por qué no Una vez encontrando esos rasgos personales Aplicarlo ahora a nuestra empresa A nuestra marca Entonces De ahí la idea De que Yo soy azul Ella es magenta Somos el duocreativo Y fue todo a raíz de nuestra personalidad Y juntas Creamos otro tipo de De personalidad Azul magenta Buscamos que sea Dinámico Alegre Muy colorido Jovial Y creativo Entonces Ustedes díganme Que a lo mejor no conocen todavía Nuestro trabajo Si es lo que transmitimos Bueno Se los dejo a su criterio Porque los veo como Pero bueno Y dentro de los valores Que nosotras tenemos Como empresa Y como personas Es pasión Amor Y por gusto Por diseñar Pero no tan solo por diseñar Sino por todo lo que hagamos Todo lo que vamos a hacer Lo vamos a hacer con amor Con gusto Porque es la forma De que podemos transmitirlo Y trascenderlo Respeto Por toda idea Y forma de pensar Es lo que le decía Yo no sé como sea Sir Como sea Soy mala para los nombres Alfredo Alfredo Pero tienen Todos tienen una forma De pensar diferente Pero aportan Y hacen un grupo Lo mismo pasa con la sociedad Y es lo que nosotros Buscamos transmitir Hermandad Nos basamos en el trabajo En equipo Y la importancia De la empatía Yo les decía Que la empatía Es el poder Que puede cambiar el mundo Si nos preocupamos más Por qué pasa Por nuestros compañeros Por nuestro entorno Yo creo que Muchas cosas malas Que pasan Podríamos ahorrárnoslas Y pues La creatividad O sea Es nuestro valor Es el oro De nuestra empresa Ok Bueno chicos Ya con esto Terminamos Como todos Los conceptos Para que ustedes Puedan Comenzar A crear Su marca Y la segunda parte Como habíamos dicho Al principio Necesitan Un logotipo Entonces Esta es una Actividad Que los va a acercar Un poco A Illustrator Algunos de ustedes Ya han usado Illustrator O lo Lo utilizan Ok El más Ok Entonces Vamos a Hacer unos ejercicios Yo les voy a enseñar A crear una mesa De trabajo Ya Tienen abierto El programa Hay que abrirlo Por favor ¿Tuvieron problemas Con instalarlo? No Si no yo traigo Mi lab ¿Dónde lo bajaron? ¿La versión de prueba? Es que sabes que No le pide No le pide Ah pero puedes Bajar la versión De prueba ¿Quién más No tuvo problemas? ¿No? No Bueno Creo que tengo la versión 2014 No en esta compusión En otra Donde nada más Lo meten desde una memoria Igual mañana lo traigo Pero necesitarían que llegaran Antes de las 6 Como a las 5 Para ayudarles a Hacer las instalaciones Pero bueno Mientras Sí Ajá Si ahorita alguien No puede utilizarlo Yo traigo una computadora Con el programa instalado Pero no sé Ah ¿Quieres utilizar la compu? Ah sí Bueno era como Para el taller Traer la compu Con el programa Pero estás bajando Photoshop ahí Pero si no yo tengo la mía Espérame Sí es Photoshop y Lightroom Y te dirá Illustrator Este Estos dos Pero ahorita Ajá Baja este Ajá Probar Mientras que te lo Y Probar A ver tú voy a poner Ok está bien Entonces mañana les traigo el programa Ok está bien Sí sí sirve para la parte de la composición Y todo Sí déjame conectarte Bueno entonces Les voy a pedir Que los que no traigan Ahorita Illustrator Abran Word Para la dinámica De ahorita les va a servir Abrir Word O PowerPoint Yo creo que es más fácil Con PowerPoint Con PowerPoint Sí Habrá un PowerPoint Mientras Ya que hay internet Y este es el programa Mañana voy a procurar traerles el programa Pero sí necesitaría que llegaran como a las 5 para que puedan instalarlo ¿Va? Pero sí es como versión 2014 O sea Está viejito Bueno chicos Entonces Vamos a empezar Ya todos están en el programa Dentro del programa Vamos a crear un archivo nuevo Para poder crear un archivo O en este caso como un lienzo Vamos a irnos a esta parte de arriba A estas herramientas Y nos damos clic en archivo Nuevo Y el programa les va a dar estas opciones Los archivos que ya han guardado Los recientes Las que son para aplicaciones móviles Para web y para imprimir En este caso vamos a seleccionar este Que es de imprimir Para que nos muestre como los tamaños estándar Seleccionamos el tamaño carta Y aquí abajo ya está la opción de crear Entonces le vamos a dar clic Y nos crea un documento tamaño carta Y hasta ahí le vamos a dejar tantito Según la actividad que nosotros vamos a realizar en estos momentos Vamos a hacer un análisis de la competencia que tenemos De acuerdo a nuestra idea de producto o de negocio Vamos a buscar en internet imágenes De nuestra competencia Y ahorita Lo de ropa deportiva por ejemplo Ajá, lo de ropa deportiva A ver, por ejemplo Artículos deportivos, perdón De artículos deportivos ¿Cuál sería la... por ejemplo? Busca artículos deportivos Tiendas Tiendas Algo que es importante Para... es conocer a nuestra competencia No por hacer lo mismo Pero sí para saber qué están haciendo Y también nos sirve como lluvia de ideas Por ejemplo, aquí es Sport Tips Entonces, por ejemplo Copia la de Sport Tips o una Y una forma de que tú en Illustrator puedes ir copiando la imagen Es que copias la imagen de internet Así como en Word lo pueden ir haciendo O en PowerPoint Y se van a su ventana Y lo pegan con Control V Y ahí sí pueden pegar una imagen en Illustrator Ojo chicos Esto, por ejemplo Eso de copiar y pegar imágenes Es cuando necesitan Por ejemplo, en este caso Que es una actividad rápida Pero lo correcto Siempre es que tengan su carpetita lista O sea, que en su escritorio O en los documentos O donde más se les acomoden Ya tengan lista una carpeta Exclusivamente para... Por ejemplo, en este caso En el taller, ¿no? Y que la imagen La guarden como se debe de guardar, ¿no? O sea, guardar imagen como... Porque también vamos generándonos un orden Ahorita para la actividad Y a que aprendan a copiar y pegar Pero realmente esto se debe de hacer así O sea, tienen que crear su carpeta A ver... Lo hiciste en el escritorio Cierto, cierto Y voy a guardar esta imagen Y ahorita Una vez que ya guardaron De esta manera la imagen También la van a poder copiar Y pegar en Illustrator Pero, ¿qué pasa? La diferencia de eso Es que ya... ¿Cómo decirlo? O sea, cuando ustedes cierran este archivo Automáticamente Si ustedes copiaron y pegaron de internet Se van a perder estas imágenes Cuando vuelvan a abrir ese archivo Ya no las van a tener Porque no están incrustadas Entonces La forma correcta Es guardar la imagen Y colocarla así Nos vamos a... Archivo Aquí está La opción de colocar Y ahí van a buscar En la carpetita Donde lo guardaron Y les va a dar la opción De colocar Y vaya De esta manera Ustedes cuando cierren el archivo Cuando lo guarden Y lo vuelvan a abrir Ahí se van a encontrar Esas imágenes No se van a perder Como cuando nada más Copian y pegan ¿No? Entonces Esa forma Es como muchísimo más recomendable Porque les enlaza Los archivos automáticamente Entonces Les voy a dar unos minutitos Para que saquen Ah, bueno Antes de eso Esta es una Esta es la primera actividad Que fue el análisis De la competencia A ver Déjenme escribirlo aquí Si buscas el texto Está a la derecha A tu izquierda Estoy buscando Mis herramientitas Ahí está Ese es tu carácter Aquí está Bueno Mientras que acomoda eso Ustedes entran a internet Y comiencen a buscar Imágenes de la competencia De su competencia No importa que sean Empresas grandes O empresas pequeñas Ustedes nada más Hagan su análisis De preferencia Bueno, no sé ¿De qué pasó? Me la presto Ah, sí Ahí está Ah, te quieres oír O cómo Ajá, para cerrarla Ah, ok ¿Quieres cerrarla? No sé por qué No la pones Ahí está Entonces para que Estén A ver Espérame Tengo Entonces vayan buscando Análisis de su competencia En especial de sus logotipos Y lo van guardando Todos en una carpetita Ah, te vas aquí Archivo Nuevo Y bueno Es que esta es otra versión De Si alguien tiene alguna duda No pasa nada Hasta para abrir el archivo Les podemos ir a Imprimir Y te vas a ir aquí Que es A4 es Tamaño Es Los tamaños Carta Y ok Sí Y aquí Ah, pues sí Con comando Si tienen dudas Nos acercamos Inclusive también De las imágenes Que están buscando Si no saben Si funcionan O no funcionan Nos pueden Preguntar ¿Eh? Mande Ok Ah Imagina que vas a hacer Una empresa De No sé Artículos de belleza O vas a poner Tu cafetería O sea Ustedes solo pueden Simular algo Ajá Una cafetería Lo que quieran No es Preguntar A4 es una cosa Que se puede Estupendo que nunca acaso, porque lo cumplimos con el trabajo, o sea, porque aquí estamos con el trabajo. Ah, se quedan con el trabajo. ¿Está en el trabajo? Creo que ese fue el que hemos trabajado. Ok. Bien, ¿cómo se tiene un trabajo? ¿No? Para que se cubre. Y, ¿qué hacemos? Ok, eso está bien. Eso está bien, eso está bien, eso va a decirte nuevamente en la música. Si alguien tiene dudas de cómo colocar las imágenes, ahorita nos pueden decir y lo vuelvo a repetir. ¿Cómo va a ser? ¿Lo puedes hacer en PowerPoint? Ah, pues entonces ves guardando imágenes. Si voy a guardar imágenes. ¿En una carpeta? Ajá, guardalas y ya este, o sea, te va a servir visualmente para analizar tu estudio. ¿Va? Y es algo de cómo hacemos el nombre de análisis de competencia o de cómo el nombre de curso? Sí, pone análisis de competencia. ¿Tú vas a hacer tú una cervecería? Ah, muy bien. ¿Qué? Ok. Seleccionas, por ejemplo, lo pegaste. Y lo seleccionas. Espérame. ¿Qué estamos haciendo? Ah, con control T. Espérame. Pones control Shift y te vas a la esquina de la imagen. Y con, le das clic y lo vas a hacer, lo vas a hacer uno más chico. Uy, ¿por qué no puedo? ¿Ya viste que en la esquina te salen las flechitas? Entonces pones Shift, Command. Aquí, importante chicos, bueno, ahorita que estoy escuchando lo que está pasando, muchas veces cuando colocan una imagen o la copian y la pegan, puede ser que le salga así, enorme, de este tamaño. Y entonces ustedes la quieren adaptar a su espacio de trabajo. Entonces, cuando tengan este tipo de problemas, lo que van a hacer es seleccionar. De este lado de su programa. Te vas a la esquina. Hay una barrita de herramientas. No sé si ya la tienen ubicada. Esta que estoy aquí seleccionando. Van a seleccionar esta, la flechita de arriba. Y con esa, le van a dar clic a su imagen. Y automáticamente van a aparecerles aquí unos nodos chiquitos en cada esquina. Entonces, lo que vamos a hacer. Porque yo puedo agarrar de esta esquina mi imagen. Y, ah, quiero que entre bien en el espacio de trabajo. La puedo agarrar y arrastrarla. Pero sobre todo, si yo la pongo así, para que me quepa, mi imagen se va a deformar. Ah, ok. Entonces, para que no se deforme, para que puedan ustedes hacer su imagen tanto más pequeña como más grande a proporción. Vamos a seleccionar una de las esquinas. Y vamos a mantener la tecla Shift sostenida. Así la vamos a mantener. Mientras que vamos reduciendo el tamaño de nuestra imagen. Y si ustedes tratan de hacerla más angosta o más larga, no los va a dejar. ¿Por qué? Porque el momento de tener la tecla Shift sostenida, les va a ayudar a que siempre va a estar a proporción esa imagen. Entonces, no se les va a deformar. Igual, para moverla de algún lado, solo le damos clic y la vamos a ir arrastrando. Hay que mantener sostenido, o sea, ese clic de mantenerlo, para que la podamos mover a donde nosotros nos acomode mejor. Si alguien tiene problemas para lo de la proporción, también me puede decir, o sea, lo vuelvo a repetir, o nos acercamos con ustedes para que les salga bien. Gracias. 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 no, no, porque la idea va a ser porque ese que ves ese que ves es el de nosotros ese es el de nosotros un momento de desesperación que la actividad debe ser del logo de su competencia y no de los productos, todavía no llegamos a la parte de los productos ¿tú cómo vas? ¿tú bien? ¿tú tienes? ¿tú? 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 Gracias. 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 ¿Todo bien? Sin duda. ¿Listo? Vamos a hacer eso. ¿Mmm? Ah, muy bien, muy bien. Busca otros tres. ¿Por qué no abres el nuestro? El nuestro. El nuestro. Ajá. ¿Por qué no abres el nuestro? Bueno, chicos, mientras ustedes van buscando las imágenes para su análisis de competencia, les vamos a compartir un poquito sobre cómo fue que nosotras iniciamos esta idea de azul magenta y todo empezó con esto, precisamente. Ya sabemos que queremos hacer un estudio de diseño, ya sabemos cuáles van a ser nuestros valores, pero ahora también tenemos que ver qué es lo que comunica y qué es lo que trae nuestra competencia. Entonces, estos fueron nuestras, lo primero que hicimos, ¿no? Buscamos todos y cada uno de los estudios de diseño, que de hecho, incluso hasta están en tendencia, ¿no? ¿Cómo manejan este? ¿Cuál es su diseño? ¿Si es tipográfico? ¿Si es como más figurativo? ¿A qué se dedican? ¿Si es más editorial? ¿Si es más fotografía? ¿Si es más ilustración, por ejemplo? Estos fueron algunos de los que encontramos que van dentro, o sea, del giro que nosotros queríamos como empezar a realizar. Nuestra lluvia de ideas, ¿ya la vimos? Ahorita, deja que termine en ese y ahorita le explicamos eso. Ya los otros minutitos para que se sigan con eso. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Podemos seguir? ¿Sí? Ok, ahora sí. Esta parte de lluvia de ideas de identidad. Aquí está. Pues, bueno, la siguiente parte para lo de su marca es que analicemos un poco los colores con base en esto, en las imágenes que sacaron de la competencia. Vamos a entrar un poquito a lo de la psicología del color y vamos a ver que hay cosas como distintas. ¿Qué es lo que más se maneja, por ejemplo, en este caso de artículos deportivos? Pues, yo veo que en su mayoría están los colores como el azul, el rojo, el verde. ¿Y qué es lo que nosotros queremos representar? Hay dos cosas distintas. Una cosa es el contraste y otra cosa es la armonía. El contraste es cuando resalta más un color que otro cuando está encima de, o sobre. A ver, por ejemplo, en estos ejemplos, ¿no? Esto es alto contraste, lo que es el azul y el amarillo, como en este ejemplo. Aunque sean colores claritos, pero esto es el contraste, chicos. O sea, son cosas que resaltan, pero precisamente son como a veces incluso hasta tan contrarias que son como un contraste. A diferencia de los colores armónicos, que son los que se acompañan de una manera como equilibrada. azul y rosa, no es un, no es algo que te, que te, ¿cómo decirlo? O sea, que, que te llega como a, mmm, lo de contraste y armonía. O sea, que la armonía es eso, precisamente, o sea, como que guardan un equilibrio a diferencia del contraste, que sí es algo que te pega como de repente muy fuerte, como estos ejemplos. ¿Qué me pueden decir de lo que ustedes analizaron hace un momento con lo que el ejercicio de ahorita? ¿Qué me pueden decir de su competencia? Bueno, ¿quién quiere? Sí. De mi competencia. Ajá. Que usan colores como azul y verde, justamente lo que yo pensaba. Ok. Porque, por lo de pasión, naturaleza, tranquilidad. Ok. Y, como muy simple, bueno, veo diseños muy simples. Ajá. Ok, muy bien. Todos van a pasar, así que, no somos tantos como para que no pasemos. Este, bueno, en lo que es las cerveceras, las citas que hay, bueno, en los logotipos que encuentro, son colores blanco y negro. Blanco y negro. Blanco y negro. Blanco y negro. Ay, qué interesante. Bueno, yo estoy viendo lo de los cafés y tiene todo café. O sea, ajá, sí, de verdad. O sea, los colores son cafés y muy sencillos. Así como nada más la tacita o el humito que sale. Todo es café. Y todo es café, de verdad, café con verde. Ok. Muchas gracias. En la comparación que hacemos nosotros contra la competencia que tenemos, normalmente los logotipos, en la línea que nosotros pretendemos desarrollarnos, normalmente utilizan figuras muy planas. No hay demasiado garigoleo en cuanto al diseño. De hecho, normalmente son tipografías sencillas, contrastes en las fuentes, sobre todo los colores, y normalmente solo utilizan una frase. Encontramos uno donde aparentemente tiene una combinación de dos palabras, que es Park Tool, que es una marca de herramientas precisamente para ciclismo. De hecho, Rafa y yo también utilizamos dos frases, que es ciclismo eficiente, tratando precisamente de buscar que fuera una cosa más bien sencilla. Pero sí, al ver uno los logos, normalmente es una frase y contrastes. Entonces, no hay demasiados elementos llamativos. Muy probablemente porque la idea es de que sea una frase muy pequeña o una sola frase la que se está pretendiendo que se quede en la mente precisamente de quienes están comprando este tipo de productos. Ok. Complementando un poco lo que dice Memo, es muy curioso porque la mayoría de los logos de la competencia son negros. Negros. Pocos tienen algo de color, pero generalmente todos tienen un componente negro. Y te voy a explicar porque más que artículos deportivos, por ejemplo, más que vender bicicletas, lo que vamos a vender es cosas para proteger o transportar las bicicletas. Ok. Entonces, el concepto de agresividad, por ejemplo, actividad, no es necesariamente lo que quieres darle a tu producto, es al revés. Seguridad. Mete tu bici y está segura. ¿No? Tanto tu bici o tu vehículo cuando lo transportas que no se va a ensuciar, etcétera, etcétera. Entonces, es un poquito distinto el concepto de este producto. Es muy interesante. Ahora hay un punto que está complementando precisamente a Rafa. Desde el punto de vista de fabricación y precisamente considerando que lo que estamos buscando nosotros es transportar una inversión, inclusive ya si lo consideramos una bici como algo, que puede ser una bici muy sencilla o una que puede costar varios cientos de miles de pesos. Ajá. Al momento de fabricarla, ¿cuál es el mejor color? Negro. No te tiene... Obviamente uno tiene que buscar que haya un contraste en cuanto a la imagen que va a quedar colocada dentro del contenedor, que en este caso va a ser una bolsa de polietileno. Ajá. Pero trata uno de buscar qué es lo que también la mayoría de nuestros competidores hacen. Utilizan colores contrastantes siempre en un único material que es negro. Hay algunos por ahí muy valientes que han sacado alguna... Rafa y yo alguna vez vimos una fotografía de un contenedor que es para meter las ruedas de la bicicleta y era totalmente roja. Muy padre. Pero tiene uno que preocuparse por conseguir material rojo. Cuando el material negro es el más económico de todos, no necesariamente el más feo, sino que es el más práctico para poder conseguir. Y entonces uno tiene que jugar con decir, ¿cuál es el manejo de contrastes donde siempre mi material invariablemente va a ser de color negro? Lo único que nosotros hicimos fue que colocamos una cosa diferente. La inmensa mayoría de las bolsas que se vienen en el mercado son totalmente negras y un logotipo de algún color. Nosotros lo que hicimos fue colocarle un aro de color rojo alrededor para que fuera diferente. Ok. ¿En serio? Eso está muy bien. Eso está muy bien. Y como complemento, también hay algo del color negro. Cuando haces deporte, te ensucias. Entonces es más fácil ocultar la mugre en los colores negros. Así que eso también influye mucho en el color. O sea, no es como de a gratis que esté el negro casi en todo, sino también es funcional. Bueno, yo analizando los logos de la competencia, también me observé mucho que se utiliza el color negro. Demasiado. Con un contraste blanco. Casi siempre es el fondo blanco y las letras negras. Con una tipografía sencilla y una imagen también súper sencilla para impactar, por así decirlo. Sí, por eso te decía que checaste a ese fotógrafo que es Carl Warner. Carl Warner, que tiene una propuesta muy diferente al momento de desarrollar su identidad. Porque efectivamente, cuando son estudios fotográficos, están mucho en ese mood de blanco, negro, alto contraste. Exacto. Yo busqué los logotipos de las empresas que compiten con mi cliente. Principalmente usan colores azules porque son enfermeras, pero usan mucho texto dentro de sus logotipos, lo cual los hace muy recargados. Los logotipos que usan, la asociación es un triángulo con un riñón en el centro y la palabra A, mezclado para formar la asociación y el riñón que significa nefrología. Eso es algo muy importante, lo que dice es que tiene un exceso de texto su logotipo. Eso no puede ser, un logotipo tiene que ser muy resumido. No le puedes poner como la Biblia ahí, el nombre de tesis, porque no te va a caber porque es muy largo para el espectador y tardas para poderlo leer. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ir como previendo para el momento de que hagan su boceto. ¿Qué lo puedes decir? Perdón, me absorbí tanto. Por principio, la parte técnica que estuve batallando aquí con esto, seguí acá, seguí acá. Pero una de las cosas que me llamó la atención ahorita que estaba haciendo esta búsqueda es que muchas compañías de teatro se anuncian pero no aparecen. Más bien aparecen escuelas de las cuales generan una serie de actividades. Ahorita estoy descubriendo algo que me está ahora sí que detonando que sí parte del anuncio que se tiene que hacer tiene que estar generado por un logotipo. Y muchos, mucho bueno de lo que estoy viendo ahorita, esos colores son muy explosivos, son muy explosivos. El rojo impera muchísimo, pero también los colores oscuros y eso también detona bastante, atrae bastante. Y entonces eso me lleva a hacerme muchísimas preguntas. Ahorita me voy a ir con muchísimas dudas, preguntas y, pues bueno, creo que no hice el trabajo al 100%. Ah, no te preocupes. Este análisis que… No, yo les decía que sí, o sea, todavía tenemos como muchos estereotipos en cuanto a identidades, logotipos, por ejemplo, lo de la fotografía. Precisamente la mayoría son blanco y negro y nos casamos mucho con esa idea, pero porque nos remontan a cómo fueran las fotografías antes en el daguerrotipo, precisamente blanco y negro. Teatro por los telones rojos, porque es un lugar oscuro. Entonces, también lo interesante de esta parte es que podemos como salir de eso y expresar este mensaje, o sea, que es teatro, pero de una manera muy distinta sin perder la idea. Gracias, buenas noches ya. Consultoría, pues, realmente blanco y negro, yo creo por la seriedad y la importancia, ¿no?, del manejo del dinero, la honestidad es uno de los valores principales. Y bueno, como me dice el colega, pues contadores y administradores deben ser cuadrados, ¿no?, justos, o ya que nos digan cuánto quieren que dé y ya podemos ponerlo. Ok. Y pregunta, dos preguntas adicionales. La primera, cuando yo me titulo, nuestro logotipo de contadores lo utilizamos el Yin y el Yang, ¿es válido utilizarlo o no?, en mi caso particular. Y el otro aspecto que les comento es, vemos a Google o mismo Windows que utiliza muchos colores, ¿no?, o sea, no necesariamente uno u otro color ahí, creo que es algo, pues no sé, o muy exagerado o muy exitoso, porque sí observo eso, ¿no?, que son casi todos los colores. De hecho, lo que me preguntas es, va encaminado al segundo ejercicio que ahorita vamos a hacer. No estás obligado a utilizar ese símbolo que utilizan como contadores, pero si tú lo quieres usar y se encuentra la forma de adaptarlo, lo puedes hacer. Por ejemplo, el de psicología es muy utilizado, habrá quienes no lo utilicen y habrá quienes sí, pero es cómo lo vas a utilizar y cómo lo vas a emplear. Y por eso es el segundo ejercicio, que haciendo la misma dinámica que ahorita hicieron con su investigación de mercado es, ¿cómo quiero ser yo percibido? O sea, ¿qué elementos quiero integrar a mi imagen? Y aquí está este ejemplo de lluvia de ideas de identidad, que nosotros queríamos que fuera muy contrastante, muy colorido, que fuera algo tipográfico. En tu caso, ¿quieres que esté el yin, yang? No importa que no sea algo relacionado a la cervecería, a la cafetería, sino elementos con los cuales ustedes se identifiquen y quieren que esté en su identidad. Por ejemplo, tú habías puesto un abre cuando hiciste lo de soy emprendedor, tal vez tú quieres que se maneje, lo puedes poner tu lluvia de ideas. Que se maneje después o no, será parte del proceso, pero eso sirve para ir como conceptualizando. También la parte del idioma, que como yo capto mucho turismo extranjero, como que también no sé si meter inglés o dejarlo en español nada más. Eso es parte de tu personalidad. Si lo quieres... No, pensando en eso como el nombre principal en español de mi empresa y las pequeñas palabras en inglés. ¿Puedes hacer eso? Porque estás manteniendo la identidad mexicana, pero le estás hablando a tu público extranjero. Entonces, tú ya estás pensando en función a quién está dirigido, pero no estás olvidando qué estás vendiendo. Así que, súper buena la idea. Y como parte de esta actividad, chicos, vamos a aprender a sacar otra mesa de trabajo en este archivo que ya habíamos hecho. Para que ya tengan... Bueno, van a ser tres actividades y esta es la segunda, entonces. Para poder sacar otra mesa de trabajo, nos vamos a nuestras herramientas de aquí arriba. Y aquí debe de decir... Bueno, deben de encontrarla que diga ajustar documento o edit art board en inglés. ¿Veis? Aquí estamos. Entonces, a ver, le vamos a dar clic aquí. Y le vamos a dar... Aquí, entonces, les aparece la ventanita. Y lo que queremos hacer es sacar otra mesa de trabajo, o sea, digamos, otra hoja. Entonces, nos vamos a editar mesas de trabajo. Está de este lado, del lado derecho. Y nos va a aparecer nuestra hojita como con unas guías y como para moverlo, ¿no? Entonces, si yo muevo esta, si la arrastro, yo lo único que estoy haciendo es mover mi hoja. Pero no la estoy copiando ni nada. Entonces, para que la podamos copiar, vamos a sostener la tecla Alt. Y miren cómo cambia la flechita. Aquí voy a ponerme en la parte blanca para que la puedan ver. Y miren cómo cambia, como que sale una flechita doble, una blanquita. Mientras están sosteniendo Alt, la tecla Alt. Entonces, así sostenida la tecla, vamos a mover nuestra mesa de trabajo. Y vamos a ver que no las va a copiar, no la va a mover, sino que nos va a sacar otra mesa de trabajo en la cual vamos a poder trabajar ahorita. Entonces, ¿este paso sí lo pudieron realizar o...? Ah, ok. Sí, sí, sí. Nos vamos, vamos a sacar una mesa de trabajo entonces. Y aquí arriba está esta opción que dice ajustar documento. O en inglés tiene que decir edit artboard. Aquí. Entonces. Lo que pasa es que ya tiene otra opción. Ah, ok. A ver, entonces. ¿Listo? Ah, perfecto, no te preocupes. Lo vuelvo a repetir nada más rapidísimo. Ajustar mesa de trabajo. Bueno, ajustar documento. Les va a aparecer esta ventanita. Y le vamos a dar clic en esta parte que precisamente dice editar mesas de trabajo. Entonces, automáticamente les van a aparecer unas reglitas en su hoja, en su mesa de trabajo. Y para poder copiarla y no solamente moverla, vamos a mantener presionada la tecla Alt. Y nos vamos a dar cuenta por qué cambia este cursor a esta forma, que son unas flechitas, una blanca y una negra. Y así como está sosteniendo la tecla Alt, vamos a moverla. Y nos va a salir automáticamente la otra mesa de trabajo. Y ya una vez que está así, pues ya podemos quitar estos elementos que teníamos para empezar con la segunda actividad. Que es la de buscar cómo queremos ser percibidos. Buscar marcas que nos gusten y que tengan que ver con lo que nosotros vamos a hacer. Y que nos gustaría que así nos percibieran. ¿Listo? ¿Listo? ¿De cómo sacar su mesa de trabajo? Sí, ya está la otra, ¿verdad? Ah, bueno, si ya tienen la otra, ya pueden borrar eso y ya pueden utilizar esta mesa de trabajo, exactamente. Ah, sí. Ah, sí. Ah, bueno, si ya tienen la otra, ya está la otra, ya está la otra, ya está la otra, ya está la otra. ¿Puedes poner la imagen? ¿Esto? No, donde aparece la tercera. La que sigue después del color. Es que no sé si pone esto. Pues sí, no. Ok. Si tienen como dudas de cómo quieren ser percibidos, aquí les voy a poner el ejemplo. Cuando nosotros estamos construyendo nuestra marca, realmente sí nosotros nos consideramos la construcción de nuestra marca personal e individual. Y todo lo que hemos hecho, nos basamos de, ok, ¿cómo queremos que nos perciban o qué queremos transmitir? Y literal, hicimos una lluvia de ideas de cómo queríamos verlas hasta en apariencia, físicamente, y qué elementos, y qué cosas queríamos transmitir. Sí, hace un momento vieron lo de los colores, los elementos, las flores, pero eso también implica, esta parte es la del desarrollo de marca personal. Qué cosas queríamos integrar a la forma en que las personas nos percibieran. Aquí, por ejemplo, el del mechón, y literal, sí, me fui y me hice mi mechón. O sea, de verdad. Bueno, a ella ya no lo vieron, pero sí tenía su cabello azul, pero se le maltrató, entonces. Sí, ni modo. Toda esa parte es la construcción de su marca. Si ustedes se van a vender, van a ser la bandera de su marca, pueden hacer la construcción. Si ustedes van a estar detrás del telón, no tienen que hacer esta parte del ejercicio, simplemente cómo lo van a transmitir. Pero sí es cómo quieren que los vean, cómo quieren que vean a su empresa. ¿Van a ser ustedes los portadores de ella o simplemente van a estar atrás? Cualquier lección es válida, simplemente construyen qué cosas quieren que las personas digan de ustedes. Qué quieren que se diga de ustedes, de que son muy serios, muy alegres. Por eso es que hicimos la actividad de los valores y de las características, para que de ahí se basaran para hacer este ejercicio. Pero bueno, no sé cómo se sienten ustedes, si tienen dudas, quieren hablar, quieren comentar, quieren descansar, quieren ir, no sé. Está frustrado, ¿por qué? ¿Por qué está frustrado? Pero en Word o en PowerPoint. En Word. Pero mañana, por ejemplo, sí se le va a poder instalar. Sí. Según yo, tengo el programa en portable. Lo voy a checar porque lo tengo en otra computadora. A ver si todavía lo tengo. Y si sí, pues se los comparto. Pero ¿cómo les puedo avisar? Ah. ¿Me dan su correo? Ah, buena idea. Y ahí me… Bueno, ¿alguien me puede regalar una hojita y se puede ir apuntando su nombre y su correo? Por favor, y ya les mando, les aviso si sí lo tengo o no. Chicos, en cuanto al uso de estas herramientas, no se preocupen, o sea, vamos a ver las herramientas y son como tal vez las básicas, pero son esenciales para que puedan hacerlo. Entonces, todavía faltan más actividades, ahorita ya no, pero vamos a… o sea, yo les voy a enseñar a crear formas, a cómo poner textos, seleccionar tipografías, ya vimos cómo crear mesas de trabajo. Y este, bueno, no se preocupen por ese tipo de cosas. Igual, yo voy a estar trayendo mi computadora por si alguien quiere utilizarla, pues también tiene el programa. Ah, ok. 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 Actores, fiables, limpios, porque en el camino que tenemos en el principio de los que utilizamos normalmente la franja para colectivos medios es preso, protección, disponibilidad, cierta tecnología. No está, aquí en ese sentido digamos que somos ya aquellos ciclistas que son los que nos tratamos de llegar, yo sé por qué todo el mundo tiene que estar bien de ver, de decir, oye, ¿por qué una bolsa de rato en el tiempo? Ah, es que tiene una conexión, ah ok, comparada con la que vende en Aliexpress en China, que tarda 60 meses en llegar y está muy barata, pero está medio, está medio fea. Mientras que la que tiene, Rafa Guillermo, está en México, es un poquito más caro, pero tiene una serie de producciones más elevadas. Ok. Recuerda que el ejercicio es crear tu identidad, todo esto que acabas de mencionar son elementos de tu identidad, confianza, que esté bien hecho, pero eso lo tienes que mostrar visualmente de alguna forma en tu logotipo. Por eso es este ejercicio, de qué cosas o qué elementos te gustaría que estuvieran incluido en tu logotipo. Obviamente todo este concepto se va a reflejar y está bien que lo escriban porque a veces cuando lo escribes lo vas materializando, pero es un hecho que lo tienes que mostrar gráficamente, al menos aquí en este ejercicio. Así que, ¿qué elementos te puede mostrar confianza, dureza? Tal vez digas, ah, pues, la paleta de rojos con negro me ha estado funcionando porque le he estado poniendo el toque rojo a mis productos. Entonces, no tiene que ser una imagen elaborada, sino un cuadro rojo y un cuadro negro te puede servir para tu llovía de ideas. No sé, quiero que muestre que son artículos de bicicleta, tal vez la rueda de la bicicleta me sirva ponerlo. O sea, todo eso los estás aterrizando a ideas en imágenes. Entonces, busca elementos que te sirvan para representar eso. A lo mejor no vas a encontrar una relación, pero al momento de que tú veas toda la composición, todos los elementos, puedes abstraer algo y crear otra cosa. Confianza, no sé si me expliqué, ¿sí? No sé, o sea, confianza. A lo mejor busco un elemento que me refleje confianza y tal vez al final no va a estar en mi logotipo, pero me sirvió para llegar a la idea final. ¿No? No. 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 Gracias. 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 No sé si a fuerza… Chicos, miren, ya son las 8.36 y después no sabemos si va a llover o algo así, entonces yo creo que por el momento podemos parar aquí, mañana vamos a continuar con este ejercicio, pero bueno, ya más o menos tenemos como la idea, igual no está de más que ya traigan sus imágenes, igual y más llovía de idea, Esta noche piensen en todo lo que hemos hablado ahorita, en todo lo que necesitan comunicar, en su personalidad, en cómo nosotras, o sea, tomen de ejemplo esta parte de nuestra, bueno, cómo ideamos nuestra marca y ya mañana podemos aterrizar lo mejor y les voy a enseñar, bueno, vamos a empezar ya a ver otros, unos aspectos también un poquito más, ya más técnicos de los programas, sin dejar de lado esa parte conceptual, que es lo que nos interesa que ustedes aprendan en este curso. Y pues, bueno, si quieren hasta aquí ya los dejamos y mañana sí les prometemos un rececito durante la hora. Pónyelo de redes sociales, por favor. Si tienen dudas o preguntas nos pueden escribir a la página de Facebook. Ahí voy, ahí voy. ¿Y tienen la hojita de los correos? Ok, perdón, es que esta brusa no me deja moverme. Entonces, les aviso si les puedo conseguir, de todas maneras, también la hora y todo, para que estemos en comunicación. Y si tienen dudas nos pueden seguir, se pueden comunicar con nosotras por nuestras redes, en Azul Magenta, ya sea en Facebook o Instagram. Ahorita no nos manden WhatsApp porque tenemos problemas, entonces, mejor Facebook o Instagram. Yo creo que mañana ya está, revive el celular, pero mejor buscan en Facebook o Instagram. Ah, bueno, antes, bueno, no sé si ya cerraron, pero recuerden, voy a enseñarles a guardar su archivo, para que no se les vaya a perder. De hecho, ¿ya cerraron? Antes de esto es muy chistoso. Sí cerraron, bye. Apagá. Sí, vaya, incluso, no pasa nada, siempre, yo voy a cerrarlo. Y el programa te da luego, luego una alerta, oye, está cerrando y no vas a guardar, ¿estás seguro? Entonces, tú le vas, te dice, ¿quiere, desea guardar los cambios del documento antes de cerrar? Y le pones, ya nada más, póngale que sí, guardan en su carpetita, actividad 2, guardar y listo. O sea, ya no van a tener ningún problema. ¿Cuál, perdón? ¿Dónde lo saqué? Ah, sí, mira, cuando yo digo, ah, ya lo voy a cerrar, el programa detecta que tú no has guardado. Entonces, te manda esta ventana, dice, ¿decesas guardar los cambios del documento, Illustrator, antes de cerrar? Tú nada más le dices que sí. Y automáticamente te va a decir, oye, ¿dónde lo quieres guardar? Y pues, como dijimos hace ratito, lo del orden, tener un orden, pues lo guardas en la carpeta que creaste, precisamente para ese, para tu actividad. Ya nada más le pones el nombre que necesitas y guarda. Justo el de, a ver, espérame, a ver. Ajá, sí, te aparece la ventana, es este, ¿no? Pues aquí nada más vas a seleccionar dónde quieres guardarlo. Yo mi carpeta la hice en mi escritorio, le puse este nombre y ya, nada más ahí le pones el nombre que necesitas. Actividad 2, te va a decir que lo guardes, que si lo quieres guardar como un archivo Illustrator, le vas a poner que sí, porque lo vamos a seguir utilizando así. Y listo. Ok. Bye, sí. Mañana esperamos que les esté gustando. Que les vaya, que les sirva mucho. A las 6. A las 5. Sí, a las 6. Es que yo creo que van a ser varios, entonces va a implicar.